Música Hoy os presento el top 5 de animales exóticos Puesto número 1, gacela jirafa Pertenece a la familia de los antílopes, vive en la sabana africana y destaca por tener un cuello de aproximadamente medio metro mucho más largo que el de otras gacelas lo que le permite llegar a los alimentos altos en los árboles cuando se levanta sobre las patas traseras Y por otro lugar, las hembras alcanzan su madurez sexual al año En cambio, los machos lo hacen sobre el año y medio El embarazo dura de 6 a 7 meses y las madres abandonan su rebaño para dar la luz Dejan a sus crías en un lugar seguro donde van a alimentarlas con frecuencia Las hembras viven para toda la vida en el rebaño en el que nacen y los machos lo abandonan para irse con otro grupo después de un año Puesto número 2, ángel de mar Es un molusco sin caparazón con unas alas que le permiten el aleteo y que le sustituyen el típico pie carnoso en el que se arrastran los caracoles por el suelo terrestre Es un animal gelatinoso ágil y semitransparente lo que le permite ver por sus vísceras naranjas Se alimenta de mariposas de mar que son unos peces con alas tan coloridas como las de las mariposas y vive en zonas de agua templada en todo el mundo Son hermafroditas es decir, con el tiempo se van convirtiendo en hembras En el puesto número 3 tenemos el topo de nariz estrellada Conocido como Condiluria cristata este topo es ciego pero su peculiar hocico le falicilita la búsqueda de alimentos como gusanos, crustáceos y insectos Gracias a la alta sensibilidad táctil de sus 22 tentáculos que le permiten orientarse y encontrar a sus presas Al disponer también de 44 dientes es uno de los animales que más rápido come Estos topos pueden medir de 15 a 20 centímetros y pesan unos 55 gramos y habitan en Norteamérica Su nariz tiene más de 100.000 terminaciones nerviosas En tan solo dos décimas de segundo puede encontrar y comerse lo que haiga por su camino Los insectos son el plato principal de su dieta Tarda 8 milésimas de segundo en determinar si lo que tiene delante es comestible o no En el puesto número 4 encontramos el okapi Es el único pariente vivo de la jirafa aunque su aspecto también lo relaciona con las cebras Tiene orejas grandes y rectas que le permiten detectar sonidos muy leves lo que le advierte del peligro y explica por qué el animal no se ha descubierto hasta 1900 pues escapan corriendo cuando escuchan a distancia a los humanos Oliendo la tierra también son capaces de detectar si otros okapis han estado recientemente en ese lugar Viven en el bosque tropical de Ituri en Centro África Están en peligro de extinción ya que su hábitat se reduce por el crecimiento de la población humana La cacería de la piel es uno de los motivos más grandes de su extinción También tienen problemas de reproducción Y por quinto y último lugar el delfín rosado También conocido como Ina geofrenesis el delfín rosado puede tener este tono o ser casi completamente de color gris Su aleta dorsal sobresale como una pequeña joroba Es un animal tranquilo y curioso y puede vivir solo o en grupos pequeños Se encuentran en Sudamérica concretamente en las cuencas del Amazonas y el Orinoco o en Ecuador La contaminación acuática provoca que la industria pretolera en esta zona representa el principal riesgo para el delfín rosado Se alimentan de 43 especies de peces diferentes Entre ellos se encuentra el pez gato pirañas, corvinas y tetras También consumen cangrejos y tortugas pequeñas La mayoría del tiempo los delfines rosados se mantienen nadando mirando hacia el fondo en busca de alimento Estos pueden viajar hasta 30 kilómetros al día Sus vértebras cervicales no se encuentran fundidas por lo que les permite mover la cabeza hasta 180 grados siendo una ventaja para cazar en aguas poco profundas y en llanuras inundadas Y hasta aquí el video de hoy Si os ha gustado y queréis más partes de Top 5 pues dejar un buen like apoyar el video y hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!